Hola, 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 hola. Gracias por uniros. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por uniros. Mejor de la garganta veo. Si fuera ella. De mazo. De mazo. Espero que os guste, os unáis y disfrutéis cantándola conmigo. Muchas gracias. Placer acompañarte. Vamos para allá. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Que aparece y que se come, que se marche y que regresa, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Ella, nunca me responde, se agirá la rueda. Ella se hace fría y se hace terno, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco. ¡Eso sea lo que quiera Dios que sea! Mi delito es la tropeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Pa' conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, y esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo. Y si esa era. Y si fuera ella. Sea lo que quiera Dios que sea. Mi delito es la tropeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema. Y si fuera ella. No, 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 no. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco, corazón. Era quien me dice si era ella. Y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Gracias Rafa Gracias por unirnos Gracias Gracias